¡Había dos, verdad! ¡Había dos! ¡Hola a todos! ¡Jotel y novio de los mandos de este novio! ¡Vamos a continuar nuestra aventura en mi tiempo en Portia! ¡Había dos putos yo-yos! Y eso me asusta, vale Ya he dado de... ¿Veis? ¡Hay dos putos yo-yos, tío! Esto se va a convertir en una plaga Bueno, claro, en la 2.0 tiene que haber dos yo-yos, obviamente ¡Vamos! Tenemos que... Que dar de comer a los pollos, lo primero Le damos de comer Sucariciamos Ya llevan un 6% de... De crecimiento, vale Cada día... Un 6% si lo alimento con esta comida Que es la peor de todas Esta comida es la peor de todas Luego le puedo dar... Le puedo dar manzanas de esas aromatizadas Manzanas normales Y cosas así que son mejores Las manzanas aromatizadas son las mejores Por eso tengo entendido A ver... Y tú ahí... Y yo creo que ya están... Todos los pollos están acariciados ¿Estáis acariciados todos? ¡Yes! Pues nada, vamos A ver, la madera de este hombre que siempre me da Y... ¡Wow! 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 Vale, del cuerpo civil Desde el centro de investigación Tenemos un nuevo busque reliquias Listo para usarse Este buscador muestra las formas Básicas de todos los objetos que canes Es como un objeto tan raro y valioso Tiene una cuota de mantenimiento de 2000 coils Que se paga solo una vez La mejora se puede hacer en cualquier consola ¡Ah! Vale, vale O sea, un equipamiento mejor Para cuando vaya a minar Estupendo, estupendo Centro de investigación Vale, pozo de agua Dejuntó el diagrama para la bomba del pozo Úsalo bien Gracias La sierra de mesa completa Esa la que... Está la mía, está la mía, está la mía Está la mía Albert... Ah, Fatale Dami No sé si lo sabes Pero nuestro alcalde ha dado el visto bueno A la construcción de un museo aquí En Portia Estará cerca del centro de investigación En la plaza central Y vamos a construir a nosotros He pensado que podría interesar De alguno de nuestros encargos Ven a hablar conmigo cuando tengas tiempo Gracias Claro, hombre Y... La imprenta Está junto al diagrama de la imprenta Espero que esto sea lo que buscaba Ney Ney Vale Pues tenemos un montón de cosas Dios, es que la música es súper... Relajante y súper guay He tenido que crear otros dos cofres Porque... Me pasa lo de siempre Me pasa lo de siempre Lo mismo que en Minecraft Lo mismo que en todos lados Estoy... De... Estoy de... De mierda hasta el cuello De inventario y de todo Estoy hasta el cuello Vale Ahora hemos dejado trastos Hay por ahí cosas Pues vamos a ver Qué es lo que necesitamos Para ir preparándolo A ver Afilador Vale Vale Esto se hace con... Mesa de trabajo nivel 3 Necesito esto y esto O sea, es como el otro Vale, vale Y la imprenta Dos poleas Submotor industrial Que tengo uno Esto Y tres piedras a afilar Este lo puedo hacer Dos poleas A ver, afilador Afilador es... ¿Por qué está la vuelta El afilador? Afilador No me toca la polla Vale A ver El afilador Dos poleas Fabricar Dos En cinco minutos Los tenemos Vale Más cosas Necesitábamos Motor industrial Piedra afilar Tres Tres Ah, bueno Está el... Sí, piedra afilar tres Eso es en el... No sé, en el afilador también Tengo que hacer el afilador industrial Barra de magnesio Que las tengo Y el motor industrial Vale Motor industrial Y la barra de magnesio Un motor industrial 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 ¿Dónde está el motor industrial? Hostias Bueno, la barra de magnesio son Estas Me decía que tenía un Juzgaría que tenía un horno industrial Aquí está Motor, horno no, motor industrial, vale A ver La sexta de magnesio Estupendo El motor Y me faltan las dos poleas Que se están haciendo Y tres piedras de afilar ¿Que tengo tres piedras de afilar? No sé si tengo piedras de afilar ¿A dónde vais? ¿Tengo piedras de afilar? Seguramente no Y si las tengo seguramente no las vea No las vaya a ver Porque estoy cegato Cegato del todo Vale No parece que las tengo Vamos a dejar eso ahí No No las veo Por ahí viene mi querida Guapa Aguete Aguete Vale Pues mientras se hace eso Vamos a ver Que es lo que necesitamos Para hacer El pozo de agua Que es placa de acero Necesitamos tres placas de acero Y cuatro tubinas de cobre Vale, eso es lo de menos Magnesio tenemos Placas de acero Tres placas de acero Tres placas de acero Vale, porque la Las tubinas de acero Se hacen en el afilador Los rodamientos En el afilador también Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto ya Tengo que hacer un afilador de estos Que el afilador se hace con Bueno, eso lo haré Fuera de cámara luego A ver ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Vale Estamos construyendo la imprenta ¡Emily! Que no he hablado contigo Tampoco le doy a comer a los pollos Bueno, si hay un montón de cosas a hacer ¡Ajá! Oh, ahí tenemos una misión Emily ¡Opa! Sí, sí Para estar en el calabaza Para estar en el calabaza Ahí hay una misión Vamos a... ¡Oh! Está aquí dentro Lo de las construcciones ¡Uh! 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 Es misión secundaria Pero es misión Al fin y al cabo ¡Albert! ¿Qué pasa? Me alegro de verte Contra la vida ¡Albert! A ver Para el museo necesitamos Una grúa mecánica Que nos permite levantar cosas No hemos pedido No hemos necesitado Una antes en Portia Pero creo que esta vez Nos va a hacer falta una Para implementar El diseño de Gust Para el museo Estoy pensando en darte este trabajo ¿Crees que estará a la altura? Claro No sé qué Claro Pero no sé qué Quejará a los otros Perfecto Y no te preocupes Pero esto Tengo mucho encargo Para ellos Higgins Higgins es el único Que no deja de quejarse No tengo ningún diagrama Para la grúa No tengo un diagrama Para la grúa Así que tendrás que preguntarle A alguien del centro de investigación Lo siento No te preocupes Y a ver ¿Podemos mejorar algo? ¿O podemos construir algo? Necesitamos esto de nivel 3 ¿A dónde va? Mira los dos yoyos Es que tengo dos putos yoyos Dos yoyos 30 piezas viejas Que no sé cuántas tengo Y tablas de madera dura Podría hacerlo Podría hacerlo Esto también Bueno Esto necesito Necesito esto primero Gallinero lo tengo Mira mis pollos Mis pollos La cuadra Tengo que ampliar esto Para construir Tanto la cuadra Como el establo Vale Vamos a subir el nivel Y la casa Como es Da igual Tengo que ampliar primero La mesa de trabajo Tenemos que mejorar A ver 30 maderas duras Y 30 piezas viejas Vale Y otra vez a Petra Tenemos que hablar con Petra ¡Petra! ¡Petra! Estoy hablando contigo Para que con nadie ¿What? Encendido Peligroso No tocar Ok A ver Vamos a hablar con Petra En un momento Trogo tro Trogo tro ¿Allá hay una misión también? Ah, bueno Es lo del pozo Nada, nada, nada No he dicho nada No he dicho nada Petra Y también te doy ya Unos cuantos Unos cuantos de estos Para mí Hola ¿Vas a construir una grúa mecánica Para Albert? Vale Te preparo un día Voy a necesitar 6 discos de datos Para hacer la investigación He visto algunas En Altara Y en Vega 5 Así que Se más o menos Que esperarme Será muy similar Al ascensor de Basanio Vale Aquí los tienes Buen trabajo Esto me va a servir Mucha ayuda En mi investigación Pronto tendré algo para ti Vale Ahora Investiga también para mí Ahora has descubierto algo nuevo Toma 20 dash ¿Dónde estos discos de datos Debería bastar? Si quieres No, gracias Información de esto luego A pesar de ser corrompido Bla 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 Vale Espera a recibir el diagrama El diagrama para la grúa No hay problema Deberíamos ir al ayuntamiento También Esto que es Aquí hay cosas Vale Vamos a mirar Que son esas cosas Y Esta lo ha podido sin comer Que lo sepáis Que lo sepáis Están los pollos sin comer Ah bueno Esto es para lo de Buscarreo Que hace mejorado Quiere gastar 2.000 para El Buscarreo Mejado Puede escanear 3 puntos Relícolas al mismo tiempo Y también muestra forma Oh Que guay Si Pero del todo Vale Y ahora vamos A Ah bueno Claro El otro era también El de la otra De las ruinas abandonadas Uno Vale 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 Ya se lo quiero Ya se lo quiero No pasa nada Confirmar Venga Vámonos a casa Vamos a darle comer a las gallinas Que están sin comer A los pocho 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 A los pocho A los pocho Están sin dar de comer Están sin acariciar Ah si Están acariciados Están dando de comer Hostia Cuando lo he hecho Yo no me acuerdo Vale Entonces necesitábamos 30 piezas viejas Y 30 Tablas Tablas de madera Dura Puedo hacer 7 Necesito más madera dura Y piezas viejas Cuantas tengo 15 15 aquí Estos no son Estos no son 15 Tengo 15 Tengo 15 Necesito más O sea Me va a tocar Ir a picar Me va a tocar Picar Bueno vamos a intentar Conseguir madera dura Vamos a intentar No vamos a conseguir Madera dura Para Hacer 30 tablas De madera dura Madera dura Dos Le dais Muy poca madera Madera dura Cinco Mejor Tenemos que hacer La mesa del nivel 3 Tenemos que ir mejorando Esas cosas Tú también me vas a dar Bastante madera dura ¿Verdad? Corazón La verdad que sí Voy a hablar con Diyangu A ver que coño quiere Que está deseoso de algo Madera dura 10 de madera dura Vale Venga vamos a hablar Con Diyangu A ver que ¿Qué quiere este hombre? Otros 12 de madera dura Genial ¡Emily! ¡Wepa! A ver Diyangu ¿Qué te pica a ti? Buen hombre Me gusta un montón Una flor de papel ¿Me ayudas? Flor de papel Flor de papel Flor de papel Flor de papel Esta la venderán en la En la floristería Un poco Flor de papel No me suena de ver La flor de papel Por aquí Flor de papel Flor de papel Flor de papel Flor de silvestre Asteria Rosas Maceta Hortensias Rosas Nada 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 Ah mira Flor de papel Pues te la compro Si ¿Por qué no? Total Me sabrá la pasta Bueno no te creas que me sabrá ya tanto Ja 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 Diyango Te regalo una rosa ¿Pero te la vas a comer o algo? Ah vale Pues te la regalo Eh Un momento Recetas Ja 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 Sopa de albónticas y verduras Ja 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 No tiene más Vale Eh Te regalo La flor de papel Confirmar Jujuu Estaba esperando esto Gracias Gracias Chaval Ey Emily Ah Estás aquí con los amigos Eh Estás aquí con los amigos ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Te llaméis a plantar algunos pepitos y tomates Como base para una crema facial La verdad es que tengo ganas de ver el resultado Echaré un polvo Que bonitas las fotos Tiene que ser bonito vivir en un pueblo de estos en el que todo el mundo se conoce Todo el mundo son amigos Hay trifurcas obviamente Si no hay trifurcas no son amigos Yo estuve una semana de vacaciones en un pueblo que son 400 personas 400 personas Tío yo me lo pasé bien Dicen que oh Menudo rollo Que no se que Yo me lo pasé bien Tranquilamente Con mis Leyendo mis libros Yo me lo pasé muy bien Leyendo mis libros Y más Y además con wifi Con wifi Y con un ordenador Y con el móvil La verdad es que te da igual donde vivir Te da igual donde vivir Ahora mismo vivo Vivo en un pueblo ahora mismo de 11.000 habitantes De 11.000 Y tío a mi me gustaría vivir en un pueblecillo de estos así Con Con 40 o 50 habitantes ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Pero bueno Trabajo lo tengo aquí Así que Ah Se aguanta Aunque ¿Quién sabe? Si algún día llego a cobrar de esto Lo mismo me muda a un pueblecillo de esos De chichitavo A ver ¿Diez? ¡Me he ido treinta! ¡Diez nada más! Estamos locos Vale Necesitamos tres piedras de afilar también Tres Y rodamientos Las piedras de afilar no se hace aquí Ay, qué tonto No Se hacen aquí en la mesa del trabajo Se hacen aquí las piedras de afilar, ¿no? Qué tonto soy Necesito No tengo piedra Porque la he ido vendiendo toda Porque soy un paquete Soy un paquete A ver ¿Qué hacéis? Pesca, comida, equipamiento, madera A ver Vamos a intentar organizarlo Lo máximo posible Lo máximo posible Tampoco te digo que vamos a Organizar un poco A ver Esto aquí Y ¿Esto qué es? Zuma de albaricoque No tengo zuma de albaricoque Restora energía diez Diez de energía Pues a... Ahí No te quedas Eh, eh, eh Vale Necesito aleación para hacer Eh... Aleación de estaño Necesito de estas Vamos a hacer veinticinco Que se vayan haciendo Eso es Uy Piedra Para dejar No tengo piedra Hay que ir a minar Hay que ir a la mina ¿Cuántos llevamos? Diecisiete minutos Cabal Cabal Vamos a ir a la mina Vamos a ir a la mina A la mina dos Y vamos a probar Ya que estamos Vamos a probar el tema de Vamos a probar el tema del Del equipamiento este nuevo Para minerías Hasta luego Con pico en mano Vamos para adelante Yeah Joder, tío Corpo civil y de lucien La ciudad norteña De Ciudad Libre Protege Protege frente a la opresión Constante De no sé quién A ver F Y parece que llega Bastante más lejos Llega bastante más lejos Porque ese no lo hubiera visto Ni de coña Y va más rápido Vale, vamos a pillar este Vamos a pillar este Vamos a pillar este Un muelle Una pieza vieja Puede ser Esto puede ser Una pieza vieja Vamos para abajo El ruido es diferente Tras la actualización O cómo va esto Eso no Eso es una raqueta Es una raqueta Es una raqueta Es una raqueta Necesito piezas viejas Y piedras también Para hacer los afiladores Eso es una raqueta Que Las iré vendiendo Esto es una primavera Que la llaman Ahora la llaman muelle Me alegro Me alegro Y esto es Lubricante Vale F Aquí hay una Ahí hay otra Dios, lo que hay, ¿no? ¡Uh! Me encanta Esto no sé lo que es ¡Ah! El reloj del búho Genial Esto es una válvula Una válvula Genial Y eso de ahí No tengo ni idea De lo que puede ser Te pita de una rueda Una lente A lo mejor es una lente A lo mejor es una lente Sí, es una lente Sí, es una lente Lo sabía ¡Yuh! Vale F Pues vamos por aquí Esa Esa Pues ha mejorado mucho La minería con esta cosa Sí Esto no sé lo que es ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! Vale Eso no sé lo que es Porque ya tengo uno Creo Vale Aquí tenemos Necesito piezas Eso es otra raqueta, tío Otra puta raqueta ¿En serio? La voy a vender La voy a vender Pero muy fuerte Pero bueno Lo que estamos cogiendo Es piedra Que es lo que necesitamos Que es lo que necesitamos ¡Ah! Mira Sí Ah Cuando es con piedra O sea de una manera Y cuando es con la otra Es una de la otra Vale Ahí tienes uno Ahí tienes otro Ya ahí tienes otro Genial ¡Wiii! Dame piezas Pero bueno Lo vamos a ir dejando Lo vamos a ir dejando Yo voy a estar picando Hasta que Hasta que se acabe el día Me faltan ahí Unas cuantas horas todavía Unos cuantos mil rillos Y en el siguiente episodio Ya tendremos preparado Para Preparado las cosas Para la imprenta Lubricante Un muelle Y allí yo creo que es Un líquido para templar Líquido para templar Creo que es Así que bueno Lo dejamos aquí Y yo Nos vemos en el siguiente episodio En casita Con La imprenta hecha Y los objetos preparados Para Para el pozo de Emily Sí Sí Que quiere que le meta Cosas en el pozo A Emily Así que nada Like, favoritos, comentar No olviden suscribiros Y compartir Que es siempre bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!